Buenos días, muy agradecidos nosotros al Ministerio de Educación de poder ser los anfitriones el día de hoy de recibir al licenciado Lucas Malays en nuestra escuela junto con nueve instituciones más de Alto Comedero. Una temática que nos atraviesa a todos, a todos los integrantes de la escuela, así que bueno, dispuestos a escucharlos. Sí, la verdad que es agradecer al licenciado Malays y agradecer al Ministerio de Educación de la provincia destacar el trabajo que vienen realizando todas las autoridades del municipio capitalino, las autoridades de la Escuela Municipal Marina Vilten, lo que es la implementación del ESI en primera medida y ahora también lo que es la implementación de la educación emocional. No hemos adherido desde el Consejo Deliberante, ya está la decisión de avanzar en ese sentido, así que el Ejecutivo estaba remitiendo el proyecto para poder adherir a la ley provincial y por supuesto implementarla plenamente en lo que es nuestra escuela municipal. Así que desde ya, muy agradecido licenciado y un gusto tenerte acá en Jujuy. Bien, como se aprobó el año pasado la Ley de Educación Emocional, el desafío del Ministerio de Educación en 2022 es empezar el proceso de implementación de esta ley. Desde el Ministerio de Educación estamos llevando adelante una gran inversión en toda la provincia que es el PROMACE. Entre sus componentes está la construcción de 258 unidades educativas, tenemos también el componente de conectividad y compra de dispositivos digitales, pero uno de los componentes que es el alma de este proyecto tan ambicioso que lidera el Gobernador es la formación docente. Y va a iniciar el proceso de formación docente a fines de abril con esta línea tan importante que es la educación emocional, donde se está invirtiendo muchísimo. Lo que queremos es lograr una capacitación universal, que quiere decir esto, que va a poder acceder cualquier docente de la provincia, en servicio o no en servicio, los docentes del ámbito estatal, privado, de gestión, incluso municipal, y va a tener puntaje, que esa es una de las características importantes de esta capacitación. Es muy contento de estar en este contexto de una ley de educación emocional, trabajando, donde puedo advertir un fuerte compromiso del Ejecutivo en avanzar en esta línea de acción, pero por sobre todo la decisión de los docentes que están comprometidos con esta propuesta, advirtiendo la necesidad de acompañar a los chicos en el desarrollo de habilidades emocionales en un contexto tan difícil como es el siglo XXI, después de todo lo que hemos vivido, y no solo de la pandemia, sino de otros flagelos como la violencia, el consumo de drogas, violencia, depresiones, y un montón de circunstancias que están padeciendo los chicos hoy, y que eso deja a las claras la necesidad de abordar el aspecto emocional para prevenir en un futuro y tener una sociedad más sana.